Eres mi pasión, eres mi pasión La ciudad de Samaria En la fuente de Jalcón Hoy creció su malidad Una mujer y el Señor Jesús le dice, mujer, dame agua Hoy estoy cansado y quiero tomar Ella le dice, no hay mujer sacarla Si vos, samaritano, tú No lo debes tratar En ese entonces le dice Que nos tuvieras que ver Que se que habla contigo Yo soy el alma de vida Y ahora contigo, mujer Que se que habla contigo Y tú jamás tendrás que Tú le dices, mujer, dame agua Hoy estoy cansado y quiero tomar Y ella le dice, no hay mujer sacarla Y tú, samaritano, tú No lo debes tratar Y tú, ternura escuchar La palabra, la palabra, el Señor Y tú, ternura escuchar Y tú, ternura escuchar Y tú, ternura escuchar Y tú, ternura escuchar ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!